¿Dónde, Chema? Dos, dos cuartos Groseas o cortes Sí, hombre Es que estoy dándole una dirección a un amigo mío Estoy aquí porque hoy me toca analizar profundamente o sea, hacer un análisis estructural macroeconómico sobre el controversial tema de los carros que le robaron las motos a la gente Vamos a decir el nombre, los carros esos de móvil, pues que le volvieron a a dar el lucaso a la gente Sí, había pasado lo de Gaby Azul ya había pasado lo de las avionetas que le queden reales a la gente ¿Se acuerdan? ¿Sabes de qué me estoy acordando ahorita? ¿Te acordás cuando hace tiempo atrás te pedían para que te embarcaras o sea, dabas reales y te conseguían trabajo en China, en Japón, no sé dónde y te iba a ir en un... También se lo domaron y ahí sigue la gente creyendo en que si dan reales va a gozar, mané Nosotros aquí estamos pues lamentando que la gente haya perdido su dinero se lamentaba la situación Por otro lado INN siempre pendiente de la economía de su televidente acaba de aceptar el patrocinio de una empresa tailandesa que va a abrir su puerta próximamente Entonces ellos requieren pues si quiere usted salvar su economía la empresa Bruja en Acción de Tailandia le pide que usted mande 500 dólares o mil dolaritos a la cuenta 023-43-22-5 en la isla Caimán Usted hace el depósito le llega ahí o si no puede dar su número PIN de su cuenta o el número de tarjeta de crédito el número de la cuenta y la clave y de ahí van a extraer el dinero para garantizar su cupo en esta nueva empresa y con eso usted va a garantizar su economía INN siempre la vanguardia protegiendo a su televidente Esto ha sido todo Gracias Soy Michael Ferry lo mandó la reacción aquí lo de Chema Chema no lo vuelvo a invitar no lo vuelvo a invitar